presentar las diferentes soluciones que desde el Partido Socialista y el Grupo Socialista Europeo hemos estado trabajando estos años en el Parlamento Europeo. Llevamos muchos años de crisis económica y llevamos muchos años hablando de primas de riesgo, de bancos, de rescate a los bancos, de rescates millonarios, de activos tóxicos, de bonos basura, etc. Y muchas veces todo ese vocabulario nos hace olvidar que detrás de esas cifras y detrás de esas historias o detrás de esos problemas hay gente, hay gente que lo está pasando muy mal y hay gente que muchas veces se siente olvidada. Yo creo que una de las virtudes, si se puede decir virtud, que ha tenido la derecha es que ha sido ha tapado todo. Con su trabajo estos años, con sus explicaciones estos años e intentando desviar el foco de atención, ha estado tapando un montón de problemas. Ha tapado la reforma laboral y ha tapado cómo hemos acabado con muchos derechos de los trabajadores. Ha tapado reformas de inmigración y ha querido obviar lo que ha estado ocurriendo en nuestras fronteras, no solo en las españoles, sino en las fronteras de la Unión Europea. Ha tapado con datos más o menos ciertos una ley del aborto que no es que nos retrotraiga a leyes anteriores, sino que nos lleva al siglo XIX quitando derechos a las mujeres, ha tapado la pobreza infantil, ha tapado tantas cosas que a veces parece que se nos ha olvidado todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. La propuesta del Partido Socialista para todo esto es muy clara. Tenemos una propuesta que se basa en tres principios, que tiene que ser una propuesta sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Y la pata social es fundamental en el trabajo del Partido Socialista y probablemente la que más nos diferencie de la derecha española y de la derecha europea. Porque ¿qué ha ocurrido estos cinco años en el Parlamento Europeo? Ha habido una necesidad de definir cómo tenemos que competir en el mundo globalizado. Y hay dos maneras de competir. O invertimos en innovación, en desarrollo y en educación y así competimos en calidad. O bajamos derechos salariales, bajamos salarios y bajamos calidad. Desgraciadamente la derecha española europea y la Comisión Europea han tirado por este camino. Solo las informaciones o las recomendaciones que vienen de la Comisión Europea hablan de desregulación, hablan de bajar salarios, hablan de subir impuestos. Justamente todo lo contrario de lo que defiende el Partido Socialista. Y nosotros por eso hemos pedido frente a esa troika que lo único que hace es mirar las cuentas y los saldos bancarios y recortar derechos, nosotros hemos pedido una troika social que haga justo todo lo contrario. La parte económica hay que cuidarla, hay que controlarla, pero la parte social también. Porque el resultado de esta troika al final no ha sido mejores resultados económicos y desde luego ha sido un desastre desde el punto de vista social. Y por eso, y os voy a dar tres pinceladas y voy a dar ya la palabra al primer interviniente, os voy a decir lo que proponemos para los próximos cinco años. Proponemos por ejemplo un subsidio de desempleo europeo, para que así si algún país tiene unas tasas altísimas de desempleo, toda la parte del subsidio de desempleo no caiga en las arcas nacionales y haya esa solidaridad que siempre ha sido bandera de la Unión Europea. Y salarios mínimos. Desde que ha entrado el Partido Socialista Alemán en el gobierno con Angela Merkel, afortunadamente estamos viendo cambios. ¿Quién se creía que en Alemania no había un salario mínimo? Pues no lo había. Y hemos conseguido nosotros entrando en ese gobierno que se introduzca ese salario mínimo. Y en empleo juvenil sabéis que ha sido una de nuestras banderas de trabajo este año. Nosotros hemos pedido que se hiciera un fondo de ayuda al empleo juvenil, un programa de empleo juvenil con 21.000 millones de euros. Esa es una cifra mágica que la vais a oír durante toda la campaña. Era una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué hizo la derecha? Poner 6.000. Y no 6.000 en un año, 6.000 para 7 años. Conseguimos por lo menos concentrar esos 6.000 millones de euros en el 2014 y 2015 y ya veremos en el 2016 con quién nos tenemos que pegar para aumentar ese fondo. Desde luego si es con Martin Schulz al frente de la comisión lo tenemos hecho porque él se ha comprometido a triplicar ese fondo. Pero de momento tenemos lo que tenemos. Esas son las propuestas del Partido Socialista. O por ejemplo en las prácticas en las empresas. Los jóvenes, aparte de no tener empleo, les están utilizando para hacer prácticas no pagadas, para hacer trabajo de verdad y no un trabajo de formación o unas becas como tienen que ser. Y hemos estado trabajando junto con el Foro Europeo de Juventud en un marco de calidad de esas prácticas para que no utilicen a los jóvenes como mano de obra ya no barata sino absolutamente gratis. Y yo en esta parte de lo social voy a dar ya la palabra a Luis Miguel Pariza que es nuestro representante o uno de nuestros representantes en el Comité Económico y Social Europeo. Representa a comisiones obreras y que además muchas veces coincidimos en los aeropuertos, en los aviones, en nuestras idas y venidas a Bruselas. Evidentemente nos va a hablar del tema laboral, de las relaciones laborales y de lo que está ocurriendo y cómo ve él lo que está ocurriendo en este sector. Muchísimas gracias y gracias por venir y por acompañarnos. Muchas gracias Eider y felicidades por tu situación familiar tan interesante y prometedora. Es más prometedora que la que yo los voy a poder transmitir hoy. Yo soy uno de los ciudadanos europeos que estoy decepcionado con nuestros gobernantes, también con algunos amigos, pero esta decepción no se debe traducir, desde luego no es en mi caso y no es en el caso de la Confederación Europea de Sindicatos, en un euroescepticismo. La solución de los problemas que han creado nuestros gobernantes no es dinamitar Europa y volver a los viejos nacionalismos que trajeron las grandes guerras del siglo XX. Tampoco la solución son los nuevos nacionalismos emergentes. Yo creo que la solución a los problemas es definir bien el diagnóstico. Los problemas de Europa no empezaron con la llegada de la crisis económica internacional. Yo creo que Europa es la historia, la Unión Europea es la historia de un gran éxito, de un gran éxito político, un gran éxito económico y un gran éxito social. En la segunda parte del siglo XX se consolidó un proceso de construcción de una Europa común, teniendo en cuenta que vivimos 60 años en paz, en democracia, en estado de derecho, en progreso económico, en cohesión social, sustentado en valores, en valores de los derechos fundamentales y de la solidaridad. Pero, sin embargo, yo creo que Europa no está gobernando bien los desafíos del siglo XXI. Los desafíos que se derivan, como ha dicho Eir, de la globalización. Los desafíos tan importantes que ha supuesto la ampliación, después de la caída del Muro de Berlín, la ampliación de Europa hacia el este, hacia los países de la Europa central y oriental. Es decir, en este contexto, que además coincidió con la puesta en marcha del euro, de la Unión Económica y Monetaria, Europa no ha tenido capacidad de gobernar adecuadamente esta situación. Y además, no lo olvidemos nunca, se ha producido en un contexto político de auge de la derecha, quien ha gobernado básicamente la mayor parte de los gobiernos europeos han sido los partidos liberales en lo económico y conservadores en lo social. No olvidemos que cuando se puso en marcha la Unión Económica y Monetaria, se intentó modificar la arquitectura institucional de la Unión Europea con la elaboración del Tratado Constitucional. Algunos de nuestros amigos franceses votaron en contra de ese tratado y se puso en marcha la Unión Económica y Monetaria sin disponer sistemas de gobierno. Y cuando vino la crisis económica, quienes tomaron las decisiones de la puesta en marcha de instrumentos de gobierno económico, presupuestario, fiscal, fueron los sectores más conservadores. La Comisión Europea estaba en manos de un personaje muy de derechas y muy liberal y muy débil, que es lo más importante. Por lo tanto, el peso fundamental del gobierno de Europa cayó en los gobiernos nacionales, en el Consejo Europeo, en un momento, además, de desequilibrio entre Francia y Alemania, prácticamente, el gobierno alemán, dirigido por la señora Merkel, con el apoyo de la Comisión Europea, del señor Barroso, han diseñado políticas que nos han llevado a la situación actual. Es decir, la puesta en marcha de un proceso de austeridad, que yo creo que es un austericidio, para resolver los problemas de la financiación de los estados de la deuda soberana, como todos sabemos, ha llevado a la reducción de la actividad económica, la pérdida del PIB, la destrucción del empleo, el aumento de la pobreza y el aumento de la desigualdad social. Algunos están diciendo que ese es el camino adecuado, porque ya empezamos a salir de la crisis. Entonces, yo pregunto, ¿será que hemos resuelto el problema de la deuda? El problema de la financiación de las empresas y de las familias, pues no. La deuda ha aumentado, en el caso español, es claro, pero también en otros, y los problemas de la financiación de las empresas y de la actividad económica y de las familias no está resuelto. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que no era inevitable aplicar estas políticas. Fue una decisión consciente de que para salvar o proteger los intereses de los mercados había que sacrificar y abandonar a las personas. Esto fue una decisión política. Se pretendió y se ha aplicado durante estos años un proceso mediante el cual se ha producido una enorme transferencia de rentas de los sectores trabajadores y de las clases más populares a los sectores más poderosos y más pudientes de la sociedad. Se ha rescatado a los bancos, pero además se ha puesto en marcha una dinámica inmensa de destrucción de los derechos laborales y sociales para acumular fuerzas cada vez en manos de menor gente. ¿Esto significa que debemos ser escépticos del futuro de Europa? Sí, yo soy escéptico, estoy decepcionado. Pero eso significa que debemos tirar la toalla, que debemos abandonar la lucha por una Europa unida, por una Europa solidaria, por una Europa en defensa de los valores y de las libertades fundamentales. No, es al contrario. Yo creo que esta situación tan negativa requiere de nosotros un nuevo impulso y un nuevo compromiso. Desde luego, esa es la posición de la Confederación Europea de Sindicatos. En España se habla poco de Europa en la campaña electoral, por lo menos yo lo percibo a través de los medios de comunicación, pero en otros países se habla más de Europa. Y la propuesta que hemos hecho los sindicatos europeos es muy seria. Hemos propuesto poner en marcha un enorme plan de estímulo económico y social. Una especie de plan Marshall para desarrollar durante los próximos años grandes proyectos económicos y sociales que permitan crear empleo y defender el estado de bienestar. Hemos propuesto que la creación de la unión económica y monetaria se debe de estar perfectamente equilibrada con un gran pilar social. No es posible, es grosero, no es sostenible defender el crecimiento económico destruyendo la cohesión social. No es sostenible, es estúpido. ¿Por qué insisten en este camino sin sentido? Es un círculo vicioso que conduce a la nada. Hemos propuesto, por lo tanto, que para lograr estos objetivos de una Europa diferente, que es posible, los ciudadanos se tienen que movilizar, no se tienen que desentender ante el fracaso de los actuales gobernantes. Es un desafío que se debe movilizar. El Parlamento Europeo debe jugar un nuevo papel democrático para evitar que los gobernantes sigan tomando las decisiones los unos contra los otros, que los acreedores tomen las decisiones contra los deudores, que los ricos tomen las decisiones frente a los pobres. Esta es la función de la democracia, el gobierno del mercado. Y para eso es fundamental que el Parlamento Europeo logre el respaldo de los ciudadanos. Y que yo les pido a vosotros y a todos los ciudadanos europeos que votemos a los partidos progresistas, a la izquierda, a los partidos socialistas. ¿Por qué es la única manera de que el futuro sea diferente? Decía Eide. Es clave que Martin Schulz sea el presidente de la Comisión Europea frente a Juncker. Juncker, no sé si os acordáis, es aquel señor que le estrangulaba a De Guindos cuando iban a intervenir España. Es decir, quien dirigía el Eurogrupo, uno de los pilares fundamentales de la política de austeridad es el candidato de Rajoy y de Merkel. No es posible que presida la Comisión Europea Juncker. Es necesario que sea Martin Schulz, eso sí, apoyado en una mayoría progresista y de izquierdas en el Parlamento Europeo. Yo espero que sea así. Así desde luego lo deseo. Y espero que en ese futuro diferente no tenga que sufrir una nueva decepción. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. A su derecha tengo a Chik Tidian Gari. Es un senegalés que ha querido estar hoy también con nosotros para compartir su experiencia. Pero antes de darte la palabra me gustaría hacer una reflexión sobre lo que hemos visto fundamentalmente estos dos últimos años. porque yo no sé a vosotros cómo os ocurrió, pero yo jamás pensaba que iba a haber ni las imágenes de Lampedusa ni lo que ocurrió en Ceuta. Jamás pensaba que iba a haber como unos inmigrantes casi ahogados, algunos incluso ahogados, estaban intentando llegar a nuestra tierra, a su sueño, a Europa, y les iban a disparar pelotas de goma. Todavía no he conseguido interiorizar qué es lo que ocurrió en ese momento. Y creo que la Unión Europea no puede estar ciega, no puede mirar a otro lado y desde luego no puede seguir haciendo las políticas que está haciendo en este sentido. Yo puedo entender que la inmigración es un tema muy difícil de abordar. En muchos casos muy difícil de proponer soluciones porque es multidisciplinar. Hay gente que emigra por temas políticos, mucha gente emigra por temas económicos y eso no es algo que se solucione de la noche a la mañana con una ley, con una medida. Es una cosa que va muy a largo plazo. Pero desde luego lo primero de todo son los derechos humanos. Y me da igual las leyes que tengamos que hacer o lo que tengamos que decir. Lo que no puede volver a ocurrir es lo que ocurrió ni en Lampedusa ni en Ceuta y creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro. A partir de ahí veremos cómo se puede ayudar, veremos qué leyes tenemos que hacer, pero eso no puede volver a ocurrir porque la vergüenza que yo sentí y seguro que todos los que estamos aquí sentimos ese día no puede volver a ocurrir. Y como decía, lo primero los derechos humanos, pero tres grandes ideas creo que tienen que estar en nuestra política de inmigración. Primero la prevención, no la prevención de la inmigración en sí, sino prevenir que en los terceros países que están mandando a gente fuera, que en este caso ya somos España también, más emisor de inmigrantes que receptor, necesitamos ayudar a esos países a que tengan un verdadero desarrollo social, a que no tengan problemas económicos y a que tengan unas democracias reales, porque esas son las dos grandes fuentes de emisión de inmigrantes, la economía y la democracia, por eso se va la gente en su país, o porque no puede comer o porque le están persiguiendo por sus ideas. Lo segundo, la protección y tiene que ver con lo mismo, en materia de asilo y en política de inmigración, los inmigrantes tienen que ser el centro de la política europea, las personas tienen que estar en el centro de la política europea y evidentemente lo tercero es la integración, no podemos marginar a la inmigración y lo que ha estado ocurriendo estos años, quitando la asistencia sanitaria, en el caso de España, pero en lo que está ocurriendo en la Unión Europea con los partidos racistas, xenófobos que están saliendo, incluso pudiendo ganar las elecciones como el UKIP en el Reino Unido o Marine Le Pen con el Frente Nacional en Francia que dice Francia para los franceses y fijaros, Francia para los franceses es un país que ha sido hecho gracias al trabajo de los inmigrantes, Francia se ha construido gracias, como mucha parte de España se ha construido gracias al trabajo de los inmigrantes, eso es lo que está ocurriendo hoy en día en la Unión Europea, muchas veces exacerbado por la crisis, por los problemas económicos, pero los partidos de derechas y los extremistas están teniendo un auge muy peligroso, porque tú decías antes que Europa se ha estado construyendo sobre la solidaridad y que Europa ha sido un terreno de paz en estos últimos años, pero lo que estamos viendo es verdaderamente preocupante y me voy a callar, aquí le voy a dar la palabra a Chik Tidian porque si no puedo empezar una reflexión sobre los extremismos en la Unión Europea y tenemos que ser breves que no vamos a estar toda la mañana aquí, te doy la palabra a Chik, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias. Hola, me llamo Chik Tidian, como acabé de decirle yo, soy de Senegal y estoy afiliado en la agrupación socialista de las arenas. Cuando abanamos nuestras tierras, nuestras familias, en la mayoría de los casos para huir de la pobreza de la falta de recursos, de oportunidades, de conflictos, lo hacemos porque queremos salir de una situación dramática donde todo es oscuro. A menudo, Europa supone para muchos de nosotros y nosotras una luz al final del túnel. Europa representa un sueño, un lugar muy lejano al que puede que cueste mucho llegar, pero un lugar que nos ofrece ciudadanía, democracia y oportunidades. Llegar a Europa supone una ilusión porque deseamos encontrar los derechos humanos básicos y de ciudadanía, el respeto, la libertad, la fraternidad y también poder obtener con nuestro trabajo oportunidades que hagan mejorar nuestra vida y la de nuestras familias. la realidad es muy diferente. Este sueño se convierte para muchos de nosotros en una pesadilla, tragedia como las de Lampedusa, como acaba de decirle, o lo que vemos cada día en la bahía de Melilla nos lo demuestran. Todos tenemos que reflexionar sobre esto y este es el momento porque estamos hablando de un proceso de elecciones en Europa. Si queremos, la realidad puede ser de otra manera. No son las fronteras de España o de Italia, son las fronteras del sur de Europa. Otra forma es posible, sí, sabemos que es posible. no pedimos que no existen los controles de fronteras. Pedimos que se respecten y se garantice las leyes y los derechos humanos. Los gobiernos de derecha están criminalizando a los inmigrantes. El trato es inhumano. Hay demasiado ejemplos. no más devoluciones en caliente que van en contra de las propias normas de Europa. No más golpes, ni tratos vegetarios, no violencia, no más muerte. Ya, basta esto. Otra forma es posible. más cooperación entre Europa y los países de origen. Otras medidas de control que respeten los derechos humanos. Tenemos que acabar con la hipocresía de los gobiernos que aparan estas prácticas y quieren convertir a Europa en una fortaleza ajena al mundo y a la realidad. las personas inmigrantes que están en Europa pueden cambiar las cosas y hacer oír su voz. Y tienen que saber que en el Parlamento Europeo se deciden muchas cosas, pero ¿quién lo decide? ¿Quién lo decide? Esa es la pregunta, si queremos cambiar las cosas. Estos años nos han enseñado que la derecha y la izquierda no son lo mismo. Fijaos en España, este gobierno que nos ha quitado el acceso más básico a la sanidad, algo que nunca hubiera hecho un gobierno socialista. Eso segurísimo lo estamos aclamando. Izquierda y derecha no son lo mismo. Por eso, os pedimos que participéis en estas elecciones europeas. no podrán hacerlo todos porque aún desafortunadamente el voto no es un derecho para todos. Tendremos que avanzar en este camino. Por eso, lo que sí podéis hacerlo, acudid a llenar la SOSLAR el día 25 con votos socialistas, que son los votos de izquierda que puede frenar a la derecha. gracias. Gracias. Aplausos Muchas gracias, Chec. No sabes lo que me alegro que en tus demandas haya coincidido con nuestras propuestas y con nuestras intenciones porque eso demuestra no solo que estamos en la misma línea sino que siempre estamos en contacto, que sabemos lo que ocurre en la inmigración, sabemos cuáles son las necesidades y las tragedias de los inmigrantes y por eso, como decías, somos los únicos que de verdad podemos cambiar esto en el Parlamento Europeo porque somos los que proponemos lo que vosotros estáis pidiendo. Y de Chec nos vamos a ir a un sitio un poco lejano porque vamos a ver un vídeo ahora de una chica que está de Erasmus. Erasmus probablemente puede ser la mejor bandera de la Unión Europea. Probablemente sea la manera más fácil de vender las bondades de la Unión Europea. Pero también en este mandato no en la Unión Europea o no en el Parlamento Europeo sino en España hemos visto cómo se ha utilizado las becas Erasmus para una vez más recortar y cuadrar los presupuestos nacionales. Cuando nosotros en el Parlamento Europeo incluida la derecha incluida la derecha estábamos peleando por aumentar las becas Erasmus la derecha española aquí la estaba recortando. La derecha española es muchísimo más retrogada que mucha parte de la derecha europea porque a pesar de ser derecha saben que la educación es fundamental y que la educación es justamente el último sitio donde se debe recortar porque de ahí nacen ciudadanos con inteligencia, con conocimiento y con posibilidad de desarrollar su vida en un futuro. Tengo a Isabel que está sintiendo absolutamente pero es así y hasta mucha derecha más democrática más seria más europea nunca mejor dicho se ha dado efectivamente más civilizada se ha dado cuenta de que en educación no se puede recortar a pesar de los recortes de los presupuestos europeos que esa es la espinita que me llevaré yo clavada de este mandato las becas Erasmus se han multiplicado hemos conseguido no solo año a año sino que para los próximos siete años el programa de Erasmus que no solo tiene las becas Erasmus sino las de investigación etcétera haya mucho más dinero y en España a ver ha querido recortar las becas Erasmus menos mal que lo conseguimos en parte paralizar porque gente como Aitana desde los sitios donde están haciendo Erasmus pero también los estudiantes y la gente que estamos en el Parlamento Europeo conseguimos poner pie en pared y decirle a ver que desde luego las becas Erasmus no se pueden recortar nos va a contar Aitana su experiencia que nos ha mandado un vídeo desde Irlanda que está estudiando Derecho allí Hola a todas y a todos mi nombre es Aitana López y este año estoy estudiando Derecho en la Universidad de Limerick en Irlanda con el programa Erasmus las opiniones sobre el programa Erasmus están llenas de prejuicios que vienen a decir algo así como que venimos aquí a emborracharnos tener sexo y viajar pero probablemente los que sostienen esas tesis nunca se hayan ido de Erasmus ni se hayan enfrentado a los exámenes a los que nos enfrentamos nosotros el programa Erasmus es convivencia enriquecimiento cultural y conocimiento y reconocimiento mutuo convivencia porque aprendes por ejemplo que dar dos besos a alguien cuando te lo presentan en ciertos países no es aceptable enriquecimiento cultural porque cuando termina el día has tenido la oportunidad de debatir y discutir desde el proceso de paz en Irlanda del Norte hasta la comida o música tradicional de 20 países todo ello en inglés y conocimiento porque cada día cada día sin excepción más allá de lo que aprendes en las asignaturas hablas con tus compañeros y amigos y puede parecer una tontería pero no lo es porque de ese conocimiento llega el reconocimiento el reconocimiento como igual al diferente reconocer lo que nos une y respetar lo que nos hace distintos en el mejor de los sentidos plurales multiculturales plurilingües sin embargo este programa al menos en nuestro país nunca ha estado tan en riesgo ver en su desvergüenza como ya recordaréis pretendió quitarnos la beca este año al final tuvo que dar marcha atrás porque en Europa se escandalizaron he recibido mi beca hace más o menos un mes es decir tras llevar aquí siete meses y medio y son 900 euros 100 euros por mes ¿sabéis cuánto cuesta una botella de zumo en Irlanda? 3,55 euros el viaje en autobús solo ida 1,90 euros ¿quién tiene la luz con un precio más alto que en España? Irlanda la lucha de este año al menos parcialmente la ganamos pero queda mucho que batallar por este programa por los siguientes que vienen y en general por toda la educación que este señor ha decidido cargarse mirad yo no me quiero parecer a Estados Unidos de donde viene Caroline que ella ha pagado por curso 26.000 euros dólares perdón me quiero parecer a Francia de donde viene Maite y Lucy que han pagado 100 euros y cero respectivamente y nadie se queda sin estudiar por no poder permitírselo no es muy difícil ver que donde gobierna a la derecha estudia quien tiene dinero y donde gobierna a la izquierda estudia quien quiere hacerlo un ejemplo muy simple algunas comunidades aportan una beca extra al Erasmus por ejemplo a Andalucía en Andalucía todos los estudiantes que vienen de Erasmus tienen una beca extra en Madrid ¿sabéis cuántos lo reciben? ninguno reciben cero euros como ya os digo no es muy difícil ver donde gobierna la izquierda y donde gobierna la derecha así que al que diga que PP y PSOE son lo mismo por favor decidle que coja la cartera se vaya al supermercado me compre unas cuantas botellas de zumo y me las envíe porque algunos sí que notamos la diferencia en la calidad de vida cuando nos gobierna una derecha rancia o nos gobierna una izquierda progresista nos indignamos actuamos y funcionó Ver tuvo que volverse con el rabo entre las piernas a su ministerio sin embargo eso es una batalla la guerra solo puede ganarse en las urnas porque es ahí donde decidiremos qué tipo de Europa queremos necesitamos transformar cada una de las infamias de la derecha y la indignación que nos producen en el único golpe certero que puede pararles el voto porque hasta ahora con la derecha gobernando en Europa lo único que hemos conseguido en toda ella ha sido mayor desigualdad en todos los ámbitos cuando es imposible construir una Unión Europea fuerte, duradera y real sin solidaridad e igualdad dos de las banderas de la izquierda Europa o será de izquierdas o no será eso hay que tenerlo claro y decidir eso está en nuestras manos Es que Ricasco un saludo a todo el mundo mucho ánimo y a mover el culo Bueno, como podéis ver una gran defensa de lo que supone Erasmus como decía ella Erasmus te sirve a conocer a gente no es solo esa imagen de juerga que también lo es que también es gente joven y tiene derecho a disfrutar pero la manera de poder conocer otras culturas lo que decía de comparar y ver qué es lo que te une y sobre todo respetar lo que te diferencia esa es la clave o una de las claves de la Unión Europea y por eso también Erasmus siempre decimos que es la mejor máquina de hacer europeos y europeístas y un poco el sueño europeo también porque ahora voy a dar paso a Javier Urrutia Javier aparte de su trayectoria sindical activista etcétera puede ser esa generación que represente un poco la gente que luchó contra la dictadura que vivió la transición y que entró de lleno en el sueño europeo en la Unión Europea en el 86 aquí hay mucha gente que compartís esa trayectoria esa generación y otros habéis nacido ya dentro de la Unión Europea y quizás no sabéis o no sois capaces de ver cuál ha sido la virtud de entrar en la Unión Europea antes también lo decía Luis Miguel Pariza al final la Unión Europea tiene sus bondades evidentemente no nos gusta lo que hemos visto estos últimos años pero el crecimiento que ha habido o la evolución que ha habido en Europa y en España por ser parte o miembro de la Unión Europea ha sido fundamental así que Javier te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia cuál ha sido tus sueños si esto se ha convertido en pesadilla o qué es lo que has visto estos años muchas gracias gracias realmente no es mi pretensión enseñaros nada yo lo único que quería era pues compartir un poco con vosotros desde mi situación cuál es la idea que tenemos de Europa nada más encargarme de este rollo de que tenemos aquí pues me dijeron yo leí en un editorial del periódico voto por Europa los partidos vascos tienen también la obligación de ofrecer razones convincentes para acudir a las urnas el 25 de mayo y sigue el sondeo del CIS refleja muy serias dudas sobre el interés que dichos comicios despiertan entre los ciudadanos realmente al leer esto yo empecé a recordar mis primeros contactos con la Europa entonces que fundamentalmente eran los compañeros de aquí de aquí al lado de Francia yo creo os acordáis cuando no teníamos libros cuando no podíamos leer ni el Capital de Marx ni a Engels ni a Bakunio Lenin teníamos que ir a Bayona o a Endaya a las librerías a recoger pues esas editoriales esos libros editados en la Argentina para ver a Rosa Luxemburgo a todos los socialistas franceses a todos los socialistas europeos este fue en principio el contacto de la calle Europa el tema se concentró un poco más dentro de mi actividad sindical con contactos con compañeros de la CFDT francesa realmente nos ayudaron mucho a presentar un poco y hacer un poco el sindicalismo que queríamos ellos tenían la experiencia nosotros acabamos al desalir de la clandestinidad muchas de las actividades que ahí llevábamos pues yo creo que fueron obras de ellos el tema de un sindicato para todos el sindicalismo es de masas o no puede ser sindical yo creo que son participaciones aportaciones de los franceses también me acuerdo de los compañeros del Partido Socialista francés fundamentalmente los compañeros de la línea del Ceres de la línea de izquierdista cuando ellos eran los máximos partidarios de llegar al Eliseo pues uniendo toda la izquierda que al final después del congreso de Mech en el 79 Mitterrand consiguió unir toda la izquierda y consiguió con aquel eslogan os acordáis no os acordaréis la oposición al Eliseo consiguió por fin la presidencia de la república y que después tantos disgustos les costó a los socialistas franceses con la unión con el Partido Comunista francés vivimos un poco aquellas situaciones con los compañeros y pensábamos que Europa nos podía dar esa visión abierta y es que nosotros acabábamos de salir de la clandestinidad y estábamos construyendo un poco el sindicalismo estábamos construyendo un poco los derechos sociales yo creo que nuestro objetivo en aquel entonces Europa era necesaria porque necesitábamos consolidar la democracia e iniciar el progreso de España que España era una sociedad autárquica entonces y yo creo que efectivamente Felipe González en el año 25 cuando firmó el acta de adhesión a Europa yo creo que fue eso lo que consiguió de hecho ahora mirando hacia atrás vemos que se consolidó la democracia que España empezó un nuevo proceso de progreso que se integró en las sociedades europeas con plena personalidad diríamos con plena personalidad y eso yo creo que fue una cosa que Felipe González consiguió y que realmente pues que aunó todas las voluntades de los españoles pero a partir de este momento que ocurrió pues que los proyectos de Europa se diversificaron os acordáis yo creo que la gente de mi edad creo que os acordará de la construcción de la Europa de los mercaderes la derecha empezó a construir su Europa empezó a quitar las fronteras empezó a quitar las aduanas hizo conseguir un marco para que los bienes y las personas pudiesen funcionar del mejor modo posible y nuestro sueño no era ese el sueño de la gente de izquierda no era ese nuestro sueño era que después tendríamos oportunidad de hacer una Europa de los ciudadanos que después empezaríamos a ver una comunidad social europea y esto desde luego compañeros amigos no se ha dado esto es un tema pendiente y ahora entro en el segundo punto de esta idea yo creo que este es justamente este es justamente lo que se está planteando ahora los dos modelos de Europa que están planteados la derecha está trabajando por ellos las políticas de control del déficit las políticas de austeridad yo creo que son políticas dirigidas exclusivamente a hacer esa Europa de los mercaderes a hacer la Europa de los mercados y entonces ¿dónde está nuestro proyecto? el proyecto que todos soñamos de una Europa social de una comunidad social de una Europa de los ciudadanos ¿dónde se encuentra? ¿quién está hablando ahora de él? yo no lo oigo yo no lo oigo yo no oigo hablar de la Europa de los ciudadanos y sin embargo yo creo que esto es una cosa pendiente y es hoy más que nunca necesaria estás hablando de un sueño de la década de los 90 no compañeros no estoy hablando de un sueño de los 90 estoy hablando de un sueño actual no hay manera de plantear esto si echamos la vista atrás yo miro un poco hacia atrás si veo como que en dos años hemos ido 30 años atrás nos hemos estado rebajando nos han rebajado con el tema de los recortes nuestros derechos y el ejercicio de nuestras libertades y esto no puede seguir así una situación donde tantos compañeros donde tantos amigos donde tantos trabajadores han dejado la vida los esfuerzos las ilusiones no puede quedar así y ahora permitime el inciso de unificar este planteamiento de esa gente que ha trabajado tanto por nuestras libertades en el compañero Paulino Lozma acaba de morir creo que lo mereces Paulino porque yo te lo agradezco y creo que todos tenemos que agradecer el esfuerzo tu dedicación desde los cargos del gobierno vasco desde tu de tu bufete jurídico ayudando a los trabajadores en las sales y en el desarrollo de sus derechos yo creo que compañeros y personas como estas son los que realmente nos hacen vibrar y nos hacen seguir adelante y es que esta situación de gente que ha vivido para desarrollar nuestras libertades para desarrollar nuestros derechos creo que ahora también son necesarias nos estamos planteando el tema de que justamente en ese ámbito donde la gente ha perdido la ilusión donde la gente ha perdido sus sueños es donde realmente la gente se está desvinculando de esta situación de Europa mucha gente mayor que ha vivido toda su vida que ha trabajado toda su vida por desarrollar esos derechos ahora están indignados ahora están desilusionados y esas actitudes pueden llevar a un voto de castigo es decir a no votar otro aspecto que me está preocupando es el tema de la juventud nuestros hijos y los compañeros de nuestros hijos son la juventud más preparada de Europa de España por supuesto y están ahí como hemos visto pues por toda Europa tratando de lograr de vivir su vida tratando de alcanzar unos niveles para su familia para ellos personalmente y es que el 50% de nuestra juventud se encuentra que no puede hacer un proyecto de futuro y esto realmente yo creo que vamos a tener que pagar esto lo vamos a pagar estamos haciendo una sociedad que no puede seguir así y aquí Europa tiene muchas cosas que decir porque este planteamiento no es único de España este planteamiento es de toda Europa hay mucha juventud que cree que votar y no votar es igual que votando no se va a solucionar nada y queréis otro ejemplo que pasa con el tema de los dependientes no me refiero a la gente dependiendo dependientes físicamente no a esas personas que con la crisis se están quedando en la puneta y que hace falta que alguien les eche una mano la política de Zapatero del tema de dependencia está yéndose al galete no tiene recursos Zapatero ha sido malo le podemos poner todas las caretas que queremos pero la ley de dependencia que creó resolvió un problema social y eso los de derechas ahora lo están tirando para atrás y están tirándolo a la barba y esto no puede seguir así y aquí Europa también tiene muchas cosas que decir yo creo que tiene muchas cosas que decir por eso estamos pidiendo el voto a los ciudadanos porque queremos hacer un proyecto de Europa para los ciudadanos que este es nuestro proyecto y esto es una cosa pendiente que todavía lo tenemos y llego al tercer punto y último estamos pidiendo ese voto y que vamos a dar y yo me pregunto que ofrecemos nosotros a los ciudadanos que podemos dar a los compañeros a la gente a los ciudadanos cuando les estamos pidiendo su confianza en esta situación de desconfianza y de falta de comprensión de lo que puede ser Europa y de lo que puede ser la acción política ¿qué es lo que podemos dar? pues yo creo que lo que tenemos el compromiso de que vamos a estar con ellos eso es lo que tenemos que dar el compromiso de que a las duras y a las maduras de que sea noche o día de que haga frío o calor vamos a estar siempre con ellos y eso lo puedes traducir en alguna cosa y dices pues sí se puede traducir nuestro compromiso tiene que abarcar pues cosas como que no podemos aceptar privilegios por nuestra acción social por nuestra acción política no podemos aceptar privilegios somos ciudadanos en representación de otros ciudadanos no podemos aceptar privilegios por ir a Europa ¿qué más? tenemos que rechazar a sobresueldos tenemos que rechazar salarios en diferido tenemos que rechazar sobres complementarios eso es absurdo no podemos presentarnos a los ciudadanos con esto no podemos hacerlo compañero no podemos hacerlo no podemos presentar en nuestra lista ni pueden ser nuestros representantes aquellos implicados en casos de corrupción no podemos no podemos porque cae en la confianza de los ciudadanos sobre nosotros no podemos hacerlo tenemos que decir a los ciudadanos y tienes que ser convencidos de que realmente ellos están esperando que les demos nuestra confianza porque vamos a construir un proyecto un proyecto que todavía está vigente la Europa de los ciudadanos y nuestro slogan creo que es este es tú eres el que vas a mover Europa tú puedes mover Europa muchas gracias Javier por tus palabras en un momento de tu intervención estabas hablando por ejemplo de la dependencia de cómo la derecha ha quitado has estado comparando situaciones que yo creo que se pueden resumir en una palabra en igualdad o en desigualdad y por eso con ese bloque vamos a cerrar estas intervenciones porque probablemente la igualdad sea la palabra si tuviéramos que elegir una que más se podría asociar con el socialismo y desgraciadamente es una palabra que hoy está de moda no en positivo sino en negativo porque la desigualdad ha sido la mayor consecuencia o la única y verdadera consecuencia de esta crisis económica política y social que hemos estado viviendo desigualdad entre países desigualdad entre regiones desigualdad entre personas eso es la acción o el corazón puro de la acción del socialismo que tenemos que hacer de aquí a un futuro ¿qué ha ocurrido estos años? no solo en Europa en general sino en España también en particular por culpa de la crisis o más bien gracias a la crisis y como coartada de la crisis hemos recortado en educación hemos recortado en sanidad nos hemos cargado la ley de dependencia hemos recortado en todos los servicios sociales habidos y por haber digo hemos España en realidad ha sido el gobierno de Rajoy evidentemente nosotros no hemos ido y digo también coartada de la crisis porque las crisis se pueden abordar de diferentes maneras y nosotros hemos explicado que tenemos un proyecto alternativo en la parte económica y en la parte social y cuando pedimos más inversión es precisamente más inversión para no tener que recortar ni en educación ni en sanidad ni en empleo ni en políticas activas de empleo juvenil etcétera etcétera así que Teresa La Espada que es profesora de la universidad muchos la conocéis nos va a hablar del tema de la igualdad de cuáles son las propuestas de qué es lo que necesitamos para conseguir esa igualdad entre países entre personas en derechos muchas gracias Teresa por haber venido gracias Eider bueno ya estáis cansados pero voy a intentar no aburriros para eso soy profesora de universidad como ha dicho Eider y me suele tocar hacer la labor esa de estimular a esos chicos y chicas que suelen marcharse de Erasmus y conseguir por lo menos entusiasmables con nuestras ideas es fácil hablar después de Luismi de Chek de Javi porque todos ellos han hablado exactamente todos han dicho y han utilizado continuamente el mensaje de la igualdad la vieja Europa que moría por las costuras de las desgracias de las guerras de las luchas intestinas aquellos años hasta el siglo XVII XVIII yo a veces es necesario hacer un poco memoria histórica para saber a dónde vamos y de dónde venimos no lo voy a hacer no voy a dedicar más que un minuto tomó como referente entre los principios fundamentales los principios jacobinos de libertad igualdad y fraternidad como todos recordaréis fraternidad los socialistas lo transformamos en solidaridad afortunadamente pero los principios de libertad igualdad y fraternidad han sido los elementos centrales de Europa y en ellos nos hemos alimentado para ir creando juntos una Europa en condiciones de igualdad y de derechos humanos se alzaron los valores como principios básicos y esos han estado siempre permanentemente como el faro que ha iluminado Europa al mundo mundial como dirían en este momento por lo tanto la construcción de Europa no puede deslindarse del concepto de igualdad Europa se ha sentado sobre la carta de los derechos humanos y proclamó desde sus orígenes como construcción social y política que ninguna diferencia humana debía convertirse en socialmente significativa así que se convirtiera en desigualdad ninguna diferencia humana podía ser convertida en diferencia social esa es la raíz fundamental de la desigualdad esta igualdad la proclamó Europa y Europa proclamó la igualdad de los ilustrados burgueses efectivamente en sus inicios explícitamente estaban más excluidas las mujeres explícitamente estaban excluidos los pobres los esclavos los pares de la sociedad porque la igualdad que proclamaban entonces era la igualdad de los ilustrados luego por tanto hasta el voto hasta que se llegó al sufragio universal y las mujeres pudimos votar hasta entonces tampoco era una igualdad real pero bueno estábamos en los inicios y empezábamos a reconvertir luego construimos el estado de bienestar nadie hoy en día niega el valor de la igualdad curiosamente también la derecha utiliza el valor de la igualdad también utilizan el principio de la igualdad para defender sus principios como principio elemental como valor el problema está cuando vamos bajando al terreno del que consideramos que es igualdad y ahí desde luego nos vamos a pegar siempre con la derecha compañeros y compañeros es una clara conquista de la izquierda sobre la derecha que les hayamos hecho tragar entre comillas sobre el principio de que la igualdad es un elemento central yo creo que eso es un honor y un orgullo que pocas veces nos lo decimos a nosotros mismos porque la derecha ha tenido que pensar que dentro de sus principios elementares cuando hacen también sus programas políticos tienen que poner la igualdad otra cosa es que la pongan de título y luego no lo lleven a la realidad pero es una conquista de la izquierda que nos tenemos que sentir orgullosos porque el desigual reparto es desde luego la situación más injusta socialmente la justicia distributiva ha de tener como objeto el igual acceso de todas y todos a los bienes más básicos y a eso le llamamos igualdad de derechos igualdad de capacidades o sencillamente equidad que es un término más fácil no se trata de suprimir las diferencias porque para eso están los colores para eso somos todos distintos y afortunadamente vivimos en un mundo de diversidad se trata de conseguir que estas no sean ni discriminatorias ni excluyentes se trata de que aquellas personas y grupos que han sufrido históricamente discriminaciones actuemos positivamente a su favor para que tengan los mismos principios y derechos una vez le oí decir a Amelia Valcarce que supongo que todos le conoceréis dijo algo así como yo creo que me hice feminista por puro sentido de la justicia bueno pues yo creo que también yo creo que por puro sentido de la justicia creo que me sale la defensa de las mujeres porque siempre hemos estado en condiciones de desigualdad porque la mejor desigualdad ha sido cuando el 50% de la población gobierna otro 50% de la población esa es la mejor desigualdad del mundo porque estamos quebrando exactamente la cohesión social y una sociedad patriarcal o protegemos la discriminación positiva y nos sentimos orgullosos de discriminar positivamente a las mujeres y protegerlas y protegernos y empoderarnos o desde luego no vamos a caminar hacia la igualdad jamás no hay error más injusto en la historia de los hombres que haber cometido todas las injusticias y tropelías contra las mujeres no es preocupante una Europa es preocupante perdón una Europa gobernada por neoliberales porque no se cree en el principio de equidad a las mujeres nos ha costado mucho mucho llegar donde estamos nos ha costado mucho conquistar nuestro derecho a la libertad el derecho a la educación el derecho a la sanidad nos ha costado mucho el derecho a escoger a decidir y a pensar libremente y poder optar por ello y las mujeres españolas nos hemos reflejado en Europa para poder construir nuestra forma de estar y ser porque ha sido Europa la que nos ha iluminado cuando en España todavía estábamos en las épocas del franquismo luego por tanto ha sido Europa el reflejo en el que nos hemos mirado para entender que la igualdad era el principio fundamental y elemental derecho a tener los hijos que queramos tener que en este momento se nos están negando derecho a divorciarnos y así lo deseamos y derecho a narices a no sentirnos culpables porque depensemos y no queramos asumir el rol ese de sumisas obedientes y conservadoras ese libro que sale por ahí de casa te dice sumisa que algunos ya habréis oído hablar de él derechos que no son arrebatados porque la derecha como decía Eider y es verdad más rancia seguramente de todo el espectro europeo que es la que nos toca en España pues decide recortar derechos y prestaciones y justamente están recortando en todos aquellos en las que afectan fundamentalmente a las mujeres porque el derecho de la justicia gratuita también afecta a las mujeres porque el derecho de la ley lo recortas en la ley de dependencia afecta fundamentalmente a las mujeres por supuesto que la ley del aborto por supuesto que la ley del aborto donde las mujeres ahora o tendrán que pedir permiso al psiquiatra que diga que tiene alguna dificultad para poder no poder seguir con su embarazo o desde luego se convertirán en delincuentes acabaremos volviendo a los tiempos me pregunto yo donde las mujeres tenían que pedir permiso a los varones para tener una cuenta corriente no es broma supongo que algunos lo recordaréis pero hasta el año 73 las mujeres tenían que pedir permiso a un hombre para tener cuenta corriente y en mi casa mi madre lo sufrió en carne propia con lo cual lo sé muy bien que hasta el 73 ella no pudo tener cuenta corriente por eso queremos una Europa una Europa que defienda y asiente sus principios de igualdad porque a veces es necesario volver a recordar el concepto de igualdad que se nos olvida y se nos pierde entre los mecanismos del día a día es necesario recordar igualdad de norte a sur ¿verdad que sí Chek? de norte a sur la igualdad de este a oeste de entre mujeres y hombres de educación de sanidad de que personas con discapacidad no tengan limitación ninguna para acceder a donde quieran de religiones de etnias de colores de lo que queráis pero que no existan que no hagamos de las limitaciones individuales si las hay que no las convertamos en limitaciones sociales así que hoy más que nunca creo que se puede proclamar el derecho a la equidad y el valor de la equidad sin equidad los individuos no son realmente libres aunque formalmente vean reconocidas sus libertades que es lo que está haciendo la derecha continuamente de reconocer las libertades de las personas si no hay equidad no hay libertad ninguna tendremos calidad y dignidad de vida solamente cuando las personas puedan acceder a ellos en derechos y en igualdad de derechos es preciso proclamar sin reservas la universidad la universalidad de la igualdad y ejercer políticas de justicia distributiva a nivel internacional y por eso creo que el Partido Socialista necesita estar en Europa con Martin Schulz lo tengo bien claro y creo que lo he demostrado muchas gracias muchas gracias Teresa es verdad que esto de mirar un poco atrás siempre viene bien para saber en dónde estábamos ese camino que hemos recorrido y para no perder de vista que es muy fácil volver atrás porque ninguno de esos derechos que se han ido conquistando que conquistaron hablabas nuestras madres o nuestras abuelas en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres pero en el tema del trabajo de los derechos sociales también los obreros en la margen izquierda todo eso puede volver atrás nada está dado nada es seguro para el futuro y desde luego tenemos que seguir peleando para volver a conquistar lo que ya nos están quitando y seguir avanzando y eso va muy ligado a lo que está ocurriendo en Europa y lo que ha ocurrido estos años hemos hablado hace dos días era la declaración el día de Europa la declaración de Schumann hace 64 años casi se estaban matando los europeos en dos guerras mundiales y ahora por fin eso ha pasado a mejor vida ya no tenemos ese temor a una tercera guerra mundial en Europa ya la paz está conseguida pero Europa no es solo un espacio de paz Europa es un espacio de bienestar social de solidaridad o tiene que serlo porque también Javier tú comentabas antes hemos perdido mucho de eso nos hemos centrado más en la Europa de los mercaderes y hemos perdido la visión de la Europa de los ciudadanos de la Europa social nos hemos centrado más en los bancos que en los jóvenes etcétera y eso es lo que tenemos que volver a recuperar y volver a luchar por ello pero esto no ha ocurrido porque Europa sea así o porque el proyecto europeo nos haya venido caído del cielo así esto ha sido porque la derecha en el Parlamento Europeo creo que lleva con mayoría absoluta desde el 94 o algo así llevan 20 años en el Parlamento Europeo ganando votación tras votación y nosotros consiguiendo parar muchas de las votaciones que podrían haber ganado la derecha con muchas dificultades y consiguiendo pactos a 17 bandas para poder paralizar el proyecto de la derecha que lo tienen muy claro ellos saben muy claro cuáles son sus objetivos nosotros también pero desafortunadamente nosotros no hemos tenido la mayoría en el Parlamento Europeo y ellos sí entonces yo creo que el mensaje que hay que mandar primero es esta Europa que ha sido orgullo de mucha gente no nos está gustando es un ejemplo lo que hemos vivido pero tenemos que tener muy claro que hay que trabajar para cambiar lo que hemos vivido estos últimos años pero que se puede cambiar que esto es algo que ha diseñado la derecha y que está llevando a cabo la derecha su proyecto pero que nosotros tenemos un proyecto alternativo y que lo podemos cambiar pero que para cambiarlo necesitamos esa mayoría y por eso ahora en estas elecciones europeas tenemos que pedir a la gente que vaya el 25 de mayo a votar porque si se quedan en casa seguro que no va a cambiar nada porque si se quedan en casa como castigo a este proyecto europeo lo que van a conseguir es que este proyecto europeo que hoy conocemos siga adelante y que no lo podamos cambiar por eso hoy hemos hablado de muchos temas hemos hablado de inmigración y si no queremos volver a ver lo que ha ocurrido en Lampedusa o lo que ha ocurrido en Ceuta o no queremos volver a ver las situaciones que están pasando los inmigrantes en Europa hay que ir el 25 de mayo a votar y hay que votar por el Partido Socialista si no queremos volver a ver en derechos laborales en el trabajo si no queremos volver a ver a jóvenes abandonados a su suerte si no queremos volver a ver cómo queremos competir o cómo Europa va a competir en el futuro con salarios bajos sino que lo queremos hacer con más educación y más innovación y más desarrollo tenemos que votar al Partido Socialista y por eso pido el voto para el Partido Socialista y pido el voto para el Partido Socialista como decía Javier para recuperar ese orgullo europeo y para poder sentirnos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer que el proyecto europeo es el proyecto de los ciudadanos y no el proyecto de esa Europa sin fronteras para los capitales si queremos que los capitales y que la tasa de transacciones financieras se ponga en marcha y que los bancos paguen sus crisis hay que ir el 25 de mayo a votar al Partido Socialista y si no queremos volver a esa Europa o a esa España rancia donde las mujeres no tenían derechos donde los inmigrantes no tenían derechos donde los pobres no tenían derechos desde luego está muy claro que la única alternativa es ir el 25 de mayo a votar al Partido Socialista y le voy a dar la palabra ya a José en Pastor porque seguro que nos va a seguir dando ideas de por qué el 25 de mayo tenemos que ir a votar al Partido Socialista tener muy claro que el proyecto el futuro de Europa creo que lo decía Itana Europa será si es socialista y si no desde luego será otra cosa pero no la Europa que nosotros queremos así que José gracias por estar aquí esta mañana también y pides la palabra Bueno, supongo que después de esta mañana ningún periodista ni ningún medio de comunicación se podrá atrever a decir que los socialistas no hablamos de Europa cuando hablamos en las elecciones ni nadie puede dudar de que nuestra candidata tiene Europa en la cabeza y tiene pasión por Europa y vamos a tener una socialista y una vasca con mucha potencia en el Parlamento Europeo Bueno, probablemente lo que los socialistas defendemos para Europa es lo que hemos oído aquí a lo largo de estas cuatro o cinco intervenciones ¿no? La defensa de la libertad de la solidaridad de la justicia social de los derechos sociales de los derechos laborales todo esto que nos parece tan importante y que quizás personas como Sheik lo valoran muchísimo más que nosotros porque vienen de un mundo y de una sociedad y de una realidad mucho más difícil y aspiran a conseguir algo que nosotros estamos a punto de empezar a perder si no nos movemos y a pesar de esto que todos seguro que cuando hablamos con algún compañero o con algún ciudadano en la calle lo entenderán y lo valorarán como importante bueno pues a pesar de todo las encuestas dicen que en estas elecciones europeas muchas personas no van a ir a votar y parece que efectivamente puede que sea así y el resultado será desde luego que otras personas que sí votarán y probablemente se puede dar el caso de que voten en otro sentido distinto acaben condicionando definitivamente el futuro de Europa porque lo que está claro es que voten muchos o voten pocos las decisiones se van a tomar en cualquier caso a partir del día 25 y se va a elegir un presidente de la Comisión Europea y se va a elegir por primera vez por el Parlamento Europeo de forma absolutamente representativa y no es lo mismo que salga elegido este señor que decía Luis Miguel que le cogía del cuello a de guindos Juncker a que salga Schulz el socialdemócrata porque eso va a dar una impronta absolutamente distinta a la Unión Europea de la que hemos tenido hasta ahora y además yo creo que no hay que volverse muy loco en estas elecciones como en casi todo en la vida las opciones son muy claras o vamos a votar progresista o vamos a votar conservador o vamos a votar para que continúe gobernando la derecha que lleva gobernando en Europa más de 20 años como decía Eider o por el contrario vamos a empezar a cambiar las cosas y conseguir que el grupo socialista europeo sea el mayoritario en la Cámara y empecemos a poner en marcha todas estas medidas todas estas ideas todos estos sueños que tenemos los socialistas para esta Europa para una Europa a la que se le va desdibujando el sueño a la que se le va desdibujando los ideales y que tenemos que volver a recuperar y creo que estas cosas hay que recordarlas porque hay que recordar que lo que se juega es Europa y el futuro de este continente aquí no se va a decidir en Europa la consulta catalana ni la ley de consulta vasca ni el derecho a la autodeterminación ni nada de esto quien nos quiera engañar con estos mensajes es absolutamente falso es verdad que se va a hablar de esto y se va a hablar mucho nosotros no porque nos gusta mucho lo local pero de lo que se trata es de decidir lo que se va a hacer en Europa y desde luego Europa no va a pivotar en torno a la consulta catalana o a la consulta vasca la realidad no tiene nada que ver con esa ensoñación que algunos nos quieren poner encima de la mesa el 25 nos jugamos otras cosas si continuamos por la senda del empobrecimiento eso que Juncker llama austeridad o entramos en una senda de crecimiento de respeto de los derechos de puesta en marcha otra vez de los valores que construyeron a Europa en lo que es y hay muchos también que dicen bueno para qué vas a votar si total Europa da lo mismo y como da lo mismo pues acaban refugiándose en votar a partidos de todo tipo pues por manifestar seguramente el cabreo o el descontento y además es legítimo y sobre todo tienen mucho donde elegir en este momento porque hay una competencia tremenda en todo ese segmento de la antipolítica en estas elecciones pero quienes así lo hagan quienes decidan eso deben saber que su voto no va a servir para mucho porque su contribución al cambio de las políticas europeas pues van a ser muertos desde el mismo momento en que se abran las urnas en fin como decía antes conservadores o progresistas austeridad o crecimiento derecha o izquierda Juncker o Schultz esa es la elección real no hay otra todo lo demás son distracciones y eso es lo que se decide el 25 de mayo y en Europa no da lo mismo lo que se decida ni mucho menos lo estamos viendo a lo largo de estos años la crisis ha sido la excusa perfecta en España y en toda Europa para que empiecen a desmontar todo aquello que supuso que Europa se viera en el mundo como un modelo para todos los habitantes del planeta de modelo de bienestar de sociedad que respetaba los derechos que protegía a los desiguales que trataba de mejorar la vida de todo el mundo no es lo mismo que gobierne uno o que gobierne otro eso es algo que creo que todos tenemos que empeñarnos que es fácil de hacer ver a la gente que todavía se encuentra en una situación de desengaño como decía Luismi y Javi y yo mismo pues claro claro que estamos decepcionados de lo que está pasando en Europa claro que no nos gusta las políticas que llegan de Europa claro que no nos gusta lo que ha hecho la señora Merkel durante todos estos años pero por eso tenemos que intentar cambiarlo no se puede convertir el desengaño y la decepción en una postura de abandono y de dejar que otros hagan lo que ahora mismo está en nuestras manos hacer con el voto y además ahora hay un problema añadido creo que lo ha anunciado Eider esa gran idea de Europa de la Europa unida esa gran idea de Europa que nació después de la guerra mundial en una Europa desgarrada y que se empezó a construir no con los nacionalismos sino superando los nacionalismos puede empezar a caer otra vez en una senda que no es precisamente la deseable porque empiezan a aparecer cada vez más partidos con mucha fuerza electoral que defienden la anti Europa que defienden la desaparición de la actual Unión Europea y no son partidos residuales son partidos con unas enormes expectativas de voto en algunos países europeos y desde luego Europa no se construyó nunca como una especie de puzzle desordenado donde cada país jugaba al sálvese quien pueda porque Europa no se salva más que con el concurso de todos y ningún país por sí solo ni siquiera Alemania por muy rica que sea puede aspirar a salvarse si no es dentro del contexto europeo por lo tanto estamos sé que se dice muchas veces pero esta vez es de verdad probablemente en la legislatura más importante y más decisiva del Parlamento Europeo desde que Europa es lo que es porque la crisis ha puesto a prueba y no está saliendo de momento muy bien parada la solidez del proyecto europeo y nosotros lo que queremos los socialistas es precisamente reforzarlo impedir que este proyecto se caiga y por eso creo que es una enorme pérdida de tiempo que nos empecemos a distraer otra vez con rayas con fronteras con países con distinciones entre unos y otros lo decía ayer Pachi López en San Sebastián este no es el momento de defender la soberanía egoísta y provinciana de cada cual este es el momento de ceder soberanía de pensar en grande de pensar en Europa de pensar en el interés de todos y no en localismos que no nos llevan a ningún sitio más que a la satisfacción personal y momentánea del que lo defiende y además nosotros tenemos un discurso muy fácil porque las mismas cosas que decimos aquí en Euskadi son las mismas que decimos en España y son las mismas ahora más que nunca que decimos en Europa ahora que vamos con un candidato único y por eso somos perfectamente reconocibles aquí en el resto de España y en el resto de Europa nosotros no lanzamos mensajes equívocos defendemos Europa y defendemos su modelo social el que siempre tuvo el que a todos nos atraía cuando no estábamos dentro de aquel gran proyecto europeo desde la noche del franquismo veíamos ese final del túnel que decía Seik en Europa y nos parecía aquello a lo que teníamos que llegar porque era la garantía de democracia y la garantía de nuestros derechos y de la mejora de nuestras condiciones de vida y eso es lo que algunos se pueden empezar a querer cargar en este momento todos esos servicios públicos que han hecho de Europa lo que es hay mucho que cambiar hay muchas cosas que se están haciendo mal hay muchas cosas que provocan desengaño que provocan cabreo y que provocan inhibición de la gente a la hora de participar pero desde luego se equivocan quienes piensan que la salida es encerrarse en el caparazón de cada país o de cada pequeña comunidad como hacen algunos porque ninguno va a salir solo de esta crisis yo os iba a detallar un poco todos aquellos aspectos que definen el mensaje del Partido Socialista pero no lo voy a hacer se ha hecho perfectamente aquí a lo largo de la mañana por cada uno de los intervinientes y por Eider al terminar por lo tanto todos tenemos claros cuáles son las cosas que nos preocupan a los socialistas que creo sinceramente que son las que preocupan a la mayoría de los 500 millones de ciudadanos a los que nos vamos a dirigir en estas elecciones y desde luego no son las mismas cosas que propone la derecha y desde luego nuestros deseos y nuestras propuestas no tienen nada que ver con los deseos de quienes a día de hoy dinamitar la Unión Europea pero son las cosas que van a marcar nuestro futuro el de nuestros hijos y el de generaciones venideras ese es el gran debate europeo que los socialistas los socialdemócratas europeos queremos liderar y termino como empecé la elección es entre la derecha y la izquierda entre la derecha europea y la izquierda europea útil quien prefiera quedarse en casa o quien prefiera apoyar otras opciones por supuesto está en su derecho pero desde luego estará fuera de este debate que es el que se va a dirimir en el Parlamento Europeo el próximo día 25 y donde todos no solo los españoles todos los europeos nos jugamos mucho nos jugamos casi el ser o no ser de la Europa que conocemos así que ánimo y a convencer aplausos aplausos